Bien amigos aquí Jobacor con otro video para el juego Rhyme, esta vez vamos con el logro llamado Canción de Cuna Perdida, en realidad lo que vamos a conseguir son 6 caracoles que uniendo estos caracoles que se va a formar la canción para desbloquear el logro, vienen siendo parte de los coleccionales del juego y están divididos 2 en el primer capítulo, 2 en el segundo y 2 en el tercer capítulo, también les pongo una descripción arriba de cuál es el que estamos obteniendo, se las escribo y quiero que se fijen en el capítulo 2 que una de las descripciones dice después del primer molino y otro después del segundo molino, que cuando usted está pasando este capítulo hay que desbloquear unos molinos y estos molinos sacan un humo negro y oscurecen el cielo, ya después que usted haga o desbloquee el primer molino y el segundo es que vamos a tratar de coger específicamente esos caracoles, no creo que es necesario yo seguir hablando por el vídeo, los dejo para que lo disfruten, pero como siempre espero el vídeo haya sido de mucha ayuda para ustedes y les recuerdo que se suscriban al canal para poder obtener todos los logros y guías de sus juegos favoritos, hasta la próxima mi gente ¡Ah! ¡Ah! Gracias. 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 Gracias.